Curso de Psicopatología y Contextos. Paso 4. Comprensión y acción del modelo psicosocial. Esta actividad se presenta a la tutora Cielo Azucena Robles por parte de la estudiante Astrid Johanna Rosas con el grupo 495. Paso 4. El paso 4 corresponde al análisis del modelo biopsicosocial donde tomamos el caso de Margarita Quiere Saler. Este caso lo trabajamos durante las fases anteriores y en esta fase hicimos una integración y vamos a responder 5 interrogantes que nos propone la guía de actividades. El primer interrogante, teniendo en cuenta las premisas del modelo biopsicosocial, ¿cómo se descubren las variables psicológicas, biológicas y sociales y su incidencia en el caso abortado? Bueno, primero tenemos que comprender que el modelo biopsicosocial es un modelo integral donde se integra lo biológico, lo psicológico y lo social. En el caso de Margarita, los factores psicológicos, biológicos y sociales se integran y están relacionados de la siguiente forma. Margarita tiene dificultades en el ámbito académico, se le dificulta establecer relaciones interpersonales, hay inestabilidad emocional y apego, presenta tensión muscular y un agotamiento físico. Se hace esta regla de mapeo social, pues con el objetivo de cumplir el modelo biopsicosocial, que es integrar los factores psicológicos, biológicos y sociales en la incidencia del comportamiento de Margarita. En el ámbito de presentar un diagnóstico que corresponda y que ayuda mejor a la calidad de vida de Margarita. Bueno, con respecto al segundo interrogante, empleando el principio de causalidad circular del modelo biopsicosocial, ¿cuáles consideran que son las posibles hipótesis que están articulando el caso en el estudio y su abordaje como psicólogo? Bueno, este caso lo abordaje es del modelo cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque es un modelo que presenta más referentes enfíricos y teóricos y es el que presenta un abordaje más sobre la conducta humana y con grandes aportes científicos y de mejoramiento en la calidad del ser humano. Entonces, el modelo cognitivo-conductual nos presenta una interpretación desde los factores predisponentes, que son uno de los puntos más notables del caso, donde Margarita presenta dificultades en el establecimiento de la confianza básica. Otro factor predisponente fue el tiempo de la separación de sus padres, ese tipo de relaciones de apego, esas necesidades afectivas que no fueron satisfechas durante la infancia y que tienen una respuesta física, cognitiva y en el desarrollo de su conducta, que las llevan a consolidar un esquema adaptativo temprano. Dentro de los factores adquisitivos, entonces, adquirió por medio del condicionamiento operante, dado que en su vida se presentó una conducta de apego pobre en reforzadores. No le permitieron crear un concepto positivo ni estrategias de fundamento adecuadas, pues que ahorita se están evidenciando en lo que se está viviendo actualmente. Bueno, analizando los factores de mantenimiento, en el caso de Margarita, entonces podemos evidenciar que hay un reforzamiento positivo relacionado con la reconciliación que tienen sus padres. Hay un sentimiento de culpabilidad, de angustia, hay conducta de autolación, hay una situación académica donde ella evita actividades que refuerzan positivamente sus conductas. Ella incrementa los pensamientos de incompetencia, falla, con expresiones de no sirvo, no hago, no puedo, siente que no realiza las cosas adecuadamente, que siempre va a fallar socialmente y académicamente. Existen pues tres tipos de conductas que son las inmodificables, las que son problema y las que por el contrario son modificables. Entonces, de acuerdo al caso de Margarita, se evidencia que en el momento que sus padres se separaron, ella entra en un conflicto interno y se vuelve inmodificable, ¿sí? Ese sería el primer aspecto. Su baja autoestima, ansiedad, su conducta de habitación, se puede catalogar como un problema, ya que se puede definir como un trastorno de ansiedad. En el déficit de las relaciones interpersonales, las alteraciones del sueño, la irritabilidad, la deficiencia de baja tolerancia, la dificultad para concentrarse, entre otras, nos pueden ayudar más adelante para que Margarita tenga un mejoramiento de su calidad de vida y por eso puede ser modificable. Hay que tener en cuenta las áreas de ajuste en el modelo cognitivo-conductual y mirar cómo está pues su funcionamiento, su comportamiento y sus emociones y sus pensamientos, que es lo que pues ya me he venido mencionando. Y mirar si estas áreas de ajuste a nivel personal, a nivel laboral, a nivel académico, cómo están incidiendo. Y podemos determinar que el comportamiento que tiene Margarita está incidiendo en su vida personal, en su vida académica, porque pues ella trata de aislarse, sus conductas de autolesión. Entonces todo esto demuestra que las áreas de ajuste están teniendo incidencia. Con respecto al interrogante 3, teniendo en cuenta la comprensión del contexto psicopatológico desde una mirada biopsicosocial, define cuál es el contexto y cómo se articula con los diagnósticos en salud y en especial con el caso abordado. Desde el contexto psicopatológico desde una mirada biopsicosocial, el caso de Margarita hace referencia pues a todos los factores vulnerables a nivel biológico, psicológico, sociales que pueden, que se pueden identificar a través de la conducta observable de la paciente, en su comportamiento, su estado emocional, su pensamiento. Y su funcionamiento pues en las áreas de ajuste a nivel personal, familiar, laboral, afectivo, entre otros. Y que están pues teniendo gran incidencia en esas áreas de ajuste. Y se articula desde la salud, desde un proceso de intervención que busca mejorar pues su salud físicamente, mental y social. Recordemos pues que este caso se está abordando desde el modelo cognitivo-constructual que se ajusta fácilmente al modelo biopsicosocial porque estamos integrando los factores biológicos, psicológicos y sociales que están pues interviniendo en la conducta por el problema de Margarita. Frente al cuarto interrogante, de acuerdo a los ejes propuestos en la Política Nacional de Salud Mental, ¿cómo se articularía el manejo del caso? Bueno, es importante recordar pues que la política pública en Colombia, de acuerdo en salud mental, pues no es una de las mejores en Latinoamérica. Tiene grandes falencias y actualmente vemos que las personas que están diagnosticadas con un trastorno mental pues no están siendo atendidas de una forma adecuada. A esto se suma también pues el proceso de emergencia sanitaria que estamos viviendo y las personas no se les está dando un manejo adecuado. Y los cuidadores o familiares son los que se están haciendo cargo, digamos, de las diferentes patologías y sintomatologías que presentan pues una persona que ya está diagnosticada con un trastorno mental. Pero partiendo de los supuestos de la política pública en Colombia, el caso de Margarita busca, primero que todo, fortalecer las actividades y procedimientos en intervenciones. Primero pues en la detención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación del trastorno. Hay unas estrategias que buscan pues incluir unos beneficios en el sistema de seguridad y salud, pues que como ya lo dije anteriormente, que es parte del diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. Pero yo considero que se hace el diagnóstico, se monta el tratamiento y donde está pues fallando un poco en Colombia el proceso de la rehabilitación. Porque según la política pública ahorita las personas que digamos ya son diagnosticadas con un trastorno mental, están con sus cuidadores y familiares y digamos pues ellos no están preparados pues para manejar un tipo de patología como un trastorno mental. Entonces esta es una de las falencias de la política pública en salud mental en Colombia. Digamos las estrategias también necesitarían determinadas a prevenir, a hacer una detención precoz y presentar un tratamiento oportuno. Hay una definición de los procesos de la coordinación y la continuidad de la prestación de los servicios en salud entre los distintos niveles de complejidad que pueda presentar la paciente. Hay una capacitación pues del recurso humano en todos los niveles de complejidad en el tratamiento de los trastornos mentales que no suceden en Colombia porque no una persona diagnosticada pues no está recibiendo toda su atención. En todo, en todo, digamos en todos los niveles de complejidad. Digamos cuando presentan crisis, las crisis son atendidas por sus familiares y cuidadores, personas que no están preparadas. Así que realmente se enfrentan a los desafíos de un sistema de salud mental deficiente. Hay una incorporación de la persona con el trastorno mental y sus familiares en el manejo del problema. Pues lo que decía anteriormente no se está presentando en Colombia. Solamente pues la política está establecida pero realmente no lo notamos. Con la siguiente estrategia que dice que una infraestructura hospitalaria en salud mental apropiada y segura pues realmente no la vemos. O sea, la política pública suena muy bonita pero en la realidad pues realmente no se está cumpliendo aquí en Colombia. Bueno, con respecto al quinto interrogante que nos plantea en la guía de actividades desde el modelo biopsicosocial. Desde el rol como psicólogo como abordar el caso en lo referente a la atención primaria de promoción y salud y prevención y la enfermedad. Lo primero que yo considero para abordar el caso referente a la atención primaria está referido en una promoción de una salud dirigida pues a toda la población. Teniendo en cuenta que todas las personas independientemente de su condición tienen necesidades de salud mental. Hay que abrir un programa donde se identifiquen todos estos factores de riesgo que indudablemente pues vienen relacionados pues con los procesos que se desarrollan durante la primera infancia. Hay que fortalecer los factores protectores que contribuyen pues a construir comunidades de individuos mentales pues saludables. Esto también depende pues indudablemente pues de la calidad de vida que tiene un niño desde su concepción y que pues que se va reforzando durante sus etapas de la vida. Y de acuerdo con el modelo de aprendizaje social de Bandura, él nos refiere pues que todo este tipo de aprendizaje se va logrando durante todas las etapas. Y que digamos aquellas falencias que se presentan en el desarrollo pues pueden seguir en la edad adulta. Entonces se busca es promover una salud mental en esas primeras etapas de la vida de la persona. Bueno, con respecto al quinto interrogante que nos plantea en la guía de actividades desde el modelo biopsicosocial. Bueno, desde el rol como psicólogo como abordar el caso en lo referente a la atención primaria de promoción y salud y prevención y la enfermedad. Bueno, lo primero que yo considero para abordar el caso referente a la atención primaria está referido en una promoción de una salud dirigida pues a toda la población, teniendo en cuenta que todas las personas independientemente de su condición tienen necesidades de salud mental. Hay que abrir un programa donde se identifiquen todos estos factores de riesgo que indudablemente pues vienen relacionados pues con los procesos que se desarrollan durante la primera infancia. Hay que fortalecer los factores protectores que contribuyen pues a construir comunidades individuos mentales pues saludables. Esto también depende pues indudablemente pues de la calidad de vida que tiene un niño desde su concepción. Y que pues que se va reforzando durante sus etapas de la vida y de acuerdo con el modelo de aprendizaje social de Bandura, él nos refiere pues que todo este tipo de aprendizaje se va logrando durante todas las etapas. Y que digamos aquellas falencias que se presentan en el desarrollo pues pueden seguir en la edad adulta. Entonces se busca es promover una salud mental en esas primeras etapas de la vida de la persona. Bueno, dentro de las estrategias es importante que hayan programas que promocionen patrones de comportamiento saludable, que haya la promoción de una convivencia pacífica y prevención pues de la violencia entre familiar en cuatro ámbitos. En prevención de acuerdo en el maltrato del menor, la violencia en la pareja, la violencia sexual, la violencia en el adulto mayor, prevención de condiciones de salud mental antes de la concepción y durante el embarazo, el parto, el perperio y la niñez temprana. Todo este tipo de estrategias pues como muy bien lo dije pues digamos son como los primeros factores que pueden ir en dirigir una estrategia de atender como primeramente pues una salud mental saludable en la población. Bueno, agradezco su atención y muchas gracias.